¿Hasta cuándo la gente de izquierda va a ser ahuegonada dentro de su propio sector? ¿No son capaces de ser consecuente? Hablan de los 17 palos que gana esta mujer en una universidad privada y no son capaces de reconocer los 100.000 nuevos empleados públicos que ganan hasta 15 millones sin firmar, sin ir a trabajar, sin que exista ley de transparencia al respecto. O sea, ven la paja en el ojo ajeno y tienen una viga tremenda atravesada. Además, una que le gusta abrazar a militares, bailar cueca y celebrar nuestros emblemas patrios como Macarena Ripamonti le paga 15 palos a una diva que no tiene la especialidad ni siquiera para ejercer el cargo. 15 palos, señores. Y no tiene idea de lo que hace en su trabajo. Así que no trabaja, básicamente. Le regalan la plata. Y se espantan por 17 palos cuando esta matriarcal que no cree en la patria, Macarena Ripamonti paga sueldos a gente que no ejerce ningún tipo de trabajo y no está capacitada para el rol. ¿Qué mierda tienen en la cabeza la gente de izquierda? ¿Hasta cuándo van a seguir mintiéndose ustedes mismos, destruyendo su propio sector y arrastrando junto con él a todo Chile? A un caos inevitable. ¿Por qué no tienen la decencia de reconocer el mierdero que tienen dentro de su propio sector? ¿Por qué no escuchan a un tal Renato Karim? ¿Hasta cuándo pretenden seguir viviendo en Narnia ustedes, comunistas? ¿O creen que el daño económico, social y cultural que le están haciendo a Chile es reversible? No es reversible. Mucho de ese daño es irreparable. Yo no soy un anticomunista visceral. Soy un anticomunista racional. Hace 4 o 5 años era apolítico. Ni siquiera iba a votar. Y tengo una teoría que está totalmente colapsada de sentido común. Si uno no limpia su propio sector, su propia casa, su propia pieza, su propio entorno, su propio entorno social y político, es imposible ir a limpiarlos del frente. Si hay algo que le molesta a gran parte de la gente patriota y amante de la libertad, es aquellas personas que se victimizan, que hacen daño y después le obtienen ganancia de ese daño que hicieron. Eso se llama maldad. Y les voy a contar algo más. Ustedes nunca han tenido un verdadero representante del comunismo. Siempre han tenido títeres y payasos serviles a los grandes poderes internacionales. Con CUEA se salva Gladys Marín. Y muchos comunistas así lo reconocen.